La Llorona Desde hace mucho tiempo atrás, a lo largo y ancho de montañas, valles, ríos y paisajes de nuestro país, se dice que hay una mujer fantasma deambulando de aquí para allá. Le llaman La Llorona. Quienes la han visto, cuentan que viste con un vestido de muchos colores, que le tapa todo su cuerpo hasta los pies descalzos. Esta mujer tiene el cabello muy largo, en una mezcla de colores negro, plateado y dorado. En su cabeza separan grillos, luciérnagas y mariposas. Causa mucha impresión, miedo y espanto ver a La Llorona, pues su cara es como la de una calavera. La Llorona tiene las manos muy grandes, y en ellas carga un bebé muerto, su hijo, por quien llora todo el tiempo desconsoladamente. La gente comenta que fue ella misma quien lo mató, y por eso su llanto interminable y el arrepentimiento que lleva. Esta mujer ataca solo a las parteras, médicos y enfermeras que ayudan a las mujeres embarazadas a acabar con la vida de sus bebés antes de nacer. También ataca a los hombres que dejan embarazadas a mujeres jóvenes, solteras, y que luego las abandonan cuando nace su bebé. Cuando La Llorona habla, solo pide que se respete la vida, sobre todo la de los que están por nacer. Si quieres conocer más cuentos e historias de este tipo, te recomendamos que ingreses al enlace que te compartimos junto a este video. Esta narración fue realizada por la voluntaria Melanie Castro, integrante del Laboratorio de Voluntariado Barrio U, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Gracias por ver el video.